¿Ejecuto? Y esto ha sido porque alguien se ha equivocado y le ha puesto la misma idea a dos componentes. Algo tan tonto como eso provoca esto que además va a llevar a un buen rato de depuración al que no sepa lo que está pasando. Porque es muy probable que no sepas qué está pasando cuando te cometes este error. Nosotros lo hemos cometido a propósito y sabemos lo que pasa. Pero cuando esto se comete sin querer, no tienes ni idea de qué narices pasa. Y te pones a buscar. Y hay que dar con la tecla de, oh, que le hemos puesto la misma idea a dos componentes. Entonces, conclusión, no podemos dejar que eso se ponga a mano. Eso tiene que ser automático para garantizar que los IDs son distintos y que el usuario no lo pone. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces ahora viene la gracia. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto de aquí, ahora mismo, voy a ver si os lo dibujo para que lo veamos. ¿Puedo dibujar? Bien, tenemos un componente. ¿Vale? Este es el tipo componente. Y nosotros heredamos del tipo componente. Nosotros de aquí tenemos un input component. ¿Vale? Tenemos también un render component. Tenemos un physics component. ¿Vale? Todos estos tenemos ahí. Componentes que heredan unos de otros. Y ahora mismo, cada uno de estos tiene el método que devuelve el ID de tipo. Cada uno de estos lo tiene implementado por su cuenta. Sin más. Vamos por partes. ¿Por qué no lo implementamos en el padre? ¿No? ¿Podríamos implementar el método en el padre y así todo componente que herede, hereda el método? Porque ahora mismo, si alguien crea un nuevo componente y no le pone este método, ¿vale? Lo he abreviado, ¿vale? Pero tú sabéis cuál es. Si no pone este método, cuando vayamos a compilar, fallará el compilador. De hecho, esto podemos probarlo. Yo vengo aquí al render component y este método lo comento, compilo y no falla el compilador, claro. ¿Vale? Evidentemente, si alguien se olvida de poner el método, el compilador falla. No hay un miembro llamado getComponentTypeID en renderComponent, porque eso lo llama el motor. Así que necesitamos ese método. Y lo tiene que implementar el usuario y además el usuario tiene que saber que es static, tiene que saber que es no except, tiene que saber ponerle esas cosas. Porque si no, el usuario puede implementarlo con el mismo nombre e implementar otra cosa. También. Entonces, todo eso lo queremos evitar. Paso 1. ¿Podemos ponerlo aquí? ¿Podríamos poner el método ahí, en la clase padre? No. ¿Por qué? Para saber cuándo es por qué debería tener la otra forma de saber quién era del padre para instalar a la exposición del método sexualista. Es un padre que dice aquí el cual no lo puede saber que no lo puede saber. Vale, aquí el problema no es que no lo pueda implementar aquí, sino claro, este método yo lo estoy utilizando para contar estos tipos. Yo lo que necesito es que cuando llame a ese método en este señor de aquí me devuelva 1, este devuelva 2, este devuelva 3. Cada uno de ellos. Si yo pongo el método en el padre y le doy una implementación, va a devolver lo mismo en todos. No quiero que devuelvan lo mismo todos. Si yo lo hago virtual en el padre, obligo a que los hijos lo implementen, pero sigo teniendo el mismo problema que tengo ahora. Que los hijos lo pueden implementar y confundirse al poner el número que devuelven. No quiero que hagan eso. Entonces, yo lo que quiero es que el método exista en todos los hijos, pero que en cada uno de ellos me devuelva un valor distinto que además él lo genera automáticamente. Es decir, que cada uno de ellos me dice yo devuelvo 1, yo devuelvo 2, yo devuelvo 3. Necesito un contador. Eso es seguro. Necesito contar. Y necesito contar tipos que se van declarando. Es lo que tengo que hacer. Tengo que contar tipos. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Pasándoselo en el constructor. Pasándoselo en el constructor. ¿Qué es lo que le pasaría en el constructor? Lo que sería el contador. Bueno, no el contador, sino lo que sería cuando vaya a ser la primera. Inecer el contador antes y luego en el final lo sumo. A ver, necesito un contador, está claro. Y el contador tiene que ir sumando. Pero nosotros ya hemos implementado antes contadores. Que sean un único contador y que vaya incrementando y que esté dentro de una clase. Esto sabemos hacerlo. ¿Cómo se hace un contador que valga para todos que esté en una clase? Lo hacemos estático. ¿Vale? Entonces el contador existe antes de que empiece la aplicación. Existe hasta el final de la aplicación. Por tanto, todo el tiempo es la misma variable y la vamos incrementando. ¿Sí? Una única variable. Pero queremos que cuente tipos. ¿Verdad? Esto ya lo hicimos. Solo que no lo hemos hecho como lo vamos a hacer ahora. Porque lo queremos en esta jerarquía. Nosotros lo hicimos con funciones estáticas. Fuera de clase. ¿Os acordáis? Vale. Entonces, yo quiero contar tipos. Pero para contar tipos, necesito poder contar esos tipos. No puedo contar tipos si no recibo de alguna manera los tipos. ¿Cuántos métodos conocéis para recibir los tipos como parámetro? ¿Cuántos métodos conocéis para recibir tipos como parámetro? ¿Él? ¿Las plantillas? ¿Es el único medio? ¿Una template? No. Nosotros cuando declaramos una template... Vaya. Fantástico. Bueno. Nosotros cuando declaramos o definimos cada vez, es lo mismo, una template, nosotros decimos que esto es una clase que en tiempo de compilación recibe como parámetro este tipo. Porque esta clase se va a instanciar, se va a crear una copia de la clase en la que esto será un tipo concreto. Y podemos crear varias copias de esta clase pasando parámetros por aquí. Cada vez que se instancia esta clase con un tipo distinto, se crea una copia entera de la clase para ese tipo. Esto es un parámetro. Tipo. Si queremos contar tipos, el único sitio por donde recibimos parámetros es por aquí. Y se hace en tiempo de compilación. Es lo único que nos permite recibir un parámetro como tipo. Y ya lo utilizamos anteriormente para poder crear una función que fuera static y que se copiase a sí misma para cada tipo que la llamamos. ¿Sí? Pues podemos hacer esto mismo, ¿no? Si nosotros creamos aquí una función static, si la función es static, ¿qué significa? Si la función es static, existirá durante todo el tiempo de ejecución independientemente de que hayan objetos de este tipo o no. ¿Sí? Eso sí, ¿qué significa respecto a los hijos? Si yo creo una función static, ¿los hijos la heredan? No exactamente. ¿Qué quiere decir no exactamente? Que sea static. Si no necesitas que se haya ningún objeto, no es que el hijo la herede, pero puedes acceder a ella. No es que el hijo la herede, pero puedes acceder a ella. Suena raro. No tengo por qué ser hijo de esa clase para poder acceder a ella, correcto. Eso es cierto. ¿Pero la heredan los hijos? No. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí? ¿Y hay que inicializarla en el CPP? Hay que inicializarla en el CPP, la función, el método de clase. Sí, pero las variables ya hemos visto una forma de hacerlas estáticas y no requerir la inicialización en el CPP, que es inline. ¿Sí? Entonces, según vosotros, sí. Voy a hacerme espacio aquí, ¿vale? Yo me declaro un struct A que tiene una función static F y declaro un struct B que hereda de A. Si yo hago esto ¿Esto funcionaría? ¿O no? No. ¿Probamos? Hay quien dice que sí Hay quien dice que no ¿Vale? Vámonos aquí Y lo probamos Voy a hacerle que devuelva algo porque si no, esto no va a servir para nada Ah Meis no puede ser Voy ¿Por qué no compila? Ah, correcto, muy bien Menos mal que alguien presta atención B no es un objeto es una clase Yo si quiero puedo crear objetos de tipo B como por ejemplo B ¿Vale? Y entonces ahora intentaría llamar a la función Y ahora sí funciona Y si os fijáis si muevo a E a X un 5 y a continuación hago el RET es que estoy devolviendo un 5 Que es lo que devuelve la función ¿Sí? Claro, esto se puede hacer así o así Y como veis la clase B está heredando la función estática F y con su implementación incluida ¿Sí? Pero ¿y si ahora yo lo que quiero es que la hereden B y la herede C y la herede D pero lo que quiero es que en vez de hacer return 5 en este de aquí haga return 1 en este return 2 y en este return 3 sin sobreescribirla que sea una plantilla que sea una plantilla fijaos no sé si os habéis dado cuenta a dónde llama main ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? B es a donde estoy llamando pero la función es estática existen A estoy llamando a la función de A ¿Fijáis? Esto es útil saberlo es la misma en realidad solo que al heredar lo que heredamos es un acceso a la función desde B no una copia de la función en este caso de modo que si todos estos heredan una función estática la función es la misma para todos no puede ser distinta porque es estática ¿Vale? porque yo lo que heredo es la posibilidad de acceder a ella desde el scope de B de C y de D pero no una copia de la función como cuando las funciones son métodos normales y corrientes que puedo sobreescribirlas ¿Cómo podría yo hacer que ahora en B la función fuera distinta? ¿Alguien ha dicho plantilla, no? ¿Quieres decir que se puede hacer una función estática y virtual? ¿Si F fuera virtual que no lo es? ¿Sí? ¿Override pero marcándola como static? No sería la misma función porque static es una cosa que existe desde el principio antes de que empiece el programa y hasta el final mientras que virtual no virtual es una cosa que solo puede existir cuando se crea un objeto de esa clase así que no son compatibles una con la otra ¿Vale? Vamos a iniciar otra cosa y es que este 5 yo en realidad necesito una variable ¿Vale? que va a ser un contador en vez de esto voy a usar int para que sea más corto ¿Vale? que hemos dicho además que lo hacemos así ¿No? para que esta variable C sea estática y exista y pueda permitirme contar pero yo tengo esta variable C tiene que contar cuando yo creo B tiene que contar 1 cuando creo C tiene que contar 2 cuando creo D tiene que contar 3 ¿Sí? no cuando los declaro ojo porque ahora mismo eso solo es una declaración esto igual no lo puedo contar será cuando los creo ¿Cómo podemos contar cuando creo algo? si hemos dicho que la única forma de contar tipos es recibir tipo como un como un argumento ¿Vale? como un parámetro ¿Dónde puedo yo recibir ese parámetro? el parámetro tipo para que la función los cuente ¿Sí? ¿Sí? cuando se llama al constructor de B aunque tú no se lo digas también se llama al de A en este caso la respuesta la tienes aquí no se llama a ningún constructor ahora mismo porque son estructuras planas y las funciones son estáticas os voy a dar alguna pista vamos a hacer lo que teníamos hecho la última vez esto es lo que teníamos hecho la última vez ¿no? voy a ponerle un 3 esto compile con fijaos todo lo que ha cambiado el código solo por lo que acabo de meter se queja dice que no la uso porque devuelvo C ¿habéis visto todo lo que cambia el código por eso que he metido ahí? yo he metido una maldita variable y ¿qué ha pasado? ¿no? qué despropósito ¿por qué ha cambiado todo esto tanto por meter una miserable variable? fijaos lo que devuelvo ahora lo que devuelvo ahora si lo veis ahí es esto aftypeid ¿sí? es la variable typeid que como es estática existe durante todo el tiempo de la ejecución existe desde antes puedo acceder a ella directamente como está haciendo aquí la variable typeid que pertenece a la función f que pertenece a a cojo un puntero a esa variable ¿vale? un the word que es un puntero doble de 16 bits lo cojo y lo meto en a y devuelvo he dicho que un puntero the word es de 16 bits muy mal es de 32 que alguien me pegue por haber dicho eso ¿vale? decidme no os dice nada esto porque yo ahora mismo estoy devolviendo un typeid y esta función estática se está heredando en todos porque yo lo estoy devolviendo a través de b no a través de a ¿sí? solo que aquí llama a pero yo querría que llamase a otra cosa ahora solo me faltaría que esta función cuente y para que esta función cuente como ya lo hemos visto esto es que se tiene que copiar a sí misma varias veces una por cada tipo de modo que cada una de las funciones cuando es llamada inicializa el typeid a lo que valga c más uno c es el mismo para todas ellas pero cada función solamente va a inicializar el typeid una vez a c ¿sí? ¿cómo puedo pasarle parámetros para inicializarla? ¿cómo puedo hacer que esa función se especialice para cada tipo y sea distinta para cada tipo? haciendo que sea una plantilla pero la función porque los hijos ojo los hijos heredan un acceso a la función pero no la función es la misma para todos porque es estática ¿recuerdas? os lo explico yo lo que puedo hacer es esto si hago esto ahora no compila y me da tres errores aquí ¿por qué? ¿porque ahora no puedo heredar? no, puedo heredar ¿por qué he hecho esto? para empezar ¿por qué he convertido a en una clase template? ahora la función la función la función no la clase A ahora yo puedo crear copias de la clase A una para cada tipo y cada copia tendrá la función pero las copias tendrán una variable estática distinta cada una de ellas o tendrán la misma son varias funciones ¿tendrán la misma? sí ¿tendrá varias? sí correcto ¿qué tengo que poner yo aquí? ahora dime ¿el typeid se interesa en tiempo de ejecución? no, en tiempo de ejecución el typeid este se inicializa y esto ya lo hemos hablado antes en clase esto se inicializa en tiempo de ejecución pero solo la primera vez que llamas a la función porque las variables no tiene sentido que sean estáticas y las inicialices cada vez para eso tendrías una variable normal que la inicializarías todas las veces esta variable de aquí en realidad es la que nos ha generado todo ese cacho de código que hemos visto antes que es un cacho de código que nos hace automáticamente un if aquí en medio para decir ¿he pasado ya por aquí? ¿está inicializada la variable? no pues la inicializo sí pues ya uso su valor porque la variable es persistente pero solo se inicializa una vez ¿sí? pues eso es el código que nos generaba antes con un montón de saltos un if ahí en medio hay un poco más que un if pero es básicamente eso ¿vale? esto ahora no compila porque esto necesita que le pasemos el parámetro del tipo y si yo quiero que ese parámetro de tipo sea diferente para cada una de estas inicializaciones ¿qué le puedo pasar? como tipo ¿qué tipo le puedo pasar? aquí para que B herede de A especializado en un tipo puedo crear una clase que está especializada con respecto al propio hijo de modo que para cada uno de ellos es distinta ¿sí? esto que acabo de hacer aquí que es la heredo de una clase padre y me especializo sobre mí mismo tiene un nombre y se usa mucho en C++ el nombre es este CRTP que viene de Curiously Recurring Template Pattern Patrón de plantilla curiosamente recurrente ¿vale? y se usa mucho pero aún no hemos resuelto nuestra duda porque aquí fijaos que ahora me está cogiendo de A especializado en B de la función F type ID ¿esto qué puede estar devolviendo como valor? ¿qué puede ser que nos esté devolviendo ahora? aquí creo que podemos poner el output sí bueno el compilador ha devuelto cero pero ese no es el output que yo quiero por aquí había para poner una ejecución program return 1 hemos devuelto un 1 para B y si pongo C vaya y si pongo D pongo también ¿por qué? ¿porque solo creo uno? no si os fijáis ah bueno espérate solo creas uno te refieres a lo de abajo correcto debería de crear una A por ejemplo aquí arriba ¿y qué pasa ahora? que no puedo crear A porque es una template tendré que crear una B en todo caso ¿no? ¿qué dice? warning que no la he usado pero ¿qué devuelvo? y si creo varios si no los uso evidentemente los creo y no los uso no sé si aquí me dejará añadirle si me deja así no se queja esos son atributos C++17 ¿vale? le digo eso puede que no sea usado entonces el compilador ya no se queja vamos por partes cuando yo creo B esto está instanciando un A que depende de B está creando una instancia de esta clase A de la que hereda B ¿sí? cuando yo creo C estoy creando una instancia especializada de A para C de la que hereda C con lo cual ya hay dos instancias especializadas de esto cuando hago esto también estoy especializando porque uso un D ¿sí? y sin embargo sigo devolviendo uno ¿por qué? porque no he llamado a la función F vamos a ver si es porque no he llamado a la función F por ejemplo y sigue devolviendo uno no es porque he llamado a la función F que no estoy diciendo que ese método es por tipo y se hace solo una vez no es para todas las templates el mismo método pero podría por ejemplo hacer así ¿qué es lo que tú estabas sugeriendo? ¿no? y ahora se queja ¿por qué? ¿por qué se queja? ¿eh? porque el type name de arriba ya existe ¿no? me está diciendo que este type ensombrece al de arriba ensombrece sí básicamente que se usa el de abajo pero no el de arriba podría ponerle esto pero entonces ahora tengo otro problema todos los de abajo cuando llamen a F tienen que pasar un tipo y no es eso lo que yo quería si hago esto no es esto lo que yo quería dime porque solo hago un más más C este de aquí y yo solo quiero sumar uno cada vez que se llame ¿no? aquí el no aquí el problema es que esta variable C pese a ser estática existe tres veces para las tres especializaciones de A ese es el problema os he dicho que esto es una plantilla y eso significa que estoy creando tres clases que cada una de ellas tiene una variable estática luego hay tres variables estáticas y tres funciones estáticas eso es lo que está pasando las tres hacen más más por tanto las tres pasan de cero a uno cuando las llamo todas estoy creando tres copias de la variable C en tres instancias de A ¿puedo resolver esto para que la variable C sea única? la puedo poner fuera pero fuera a lo loco en medio de la nada o hago un ámbito que englobe esto por ejemplo este y si ahora hago así ¿habéis visto lo que acabo de hacer? estoy creando tres instancias de A las tres heredan de P las tres heredan una única variable estática que existe aquí todas ganan el acceso igual que antes cuando habíamos hecho sin la template ganábamos el acceso por ámbito a lo de arriba pero no la duplicábamos pero si lo metemos en la template esta función F existe tres veces para A especializado en B A especializado en C A especializado en D hay tres funciones estática pero todas ellas acceden a una única variable C que heredan todas de este padre y que la acceden desde el padre y si yo solo me falta un detalle para completar todo este patrón la variable P o sea el ámbito P tiene una variable C que es un contador es público lo correcto habitualmente es poner protected en el padre que lo que hace es que cuando yo heredo y hago herencia pública en el hijo se herede el protected como protegido y puedo acceder a él si correcto para que yo no pueda hacer aquí algo como esto por ejemplo para que no pueda hacer eso y llegar a incrementar sin más el contador porque si fuera público como es una variable yo puedo acceder a ella e incrementar ¿vale? entonces ahora sí lo tengo todo yo tengo una variable única para todos los tipos los tipos se crean ¿qué pasa si ahora no llamo a las funciones F como hacía antes y dejo de llamar a esta? ¿qué pasará? si no llamo a esta función F si la comento aquí pondrá 2 o pondrá 3 2 ¿sí? nos preocupa esto ¿por qué? vale en nuestro caso no vamos a tener problema porque cada vez que hagamos dame el identificador de este tipo estaremos llamando si no se ha llamado nunca se hará un más más y me dará un nuevo identificador si se ha llamado antes me dará el que me ha dado antes no va a haber problema en ese sentido el único problema que sí podéis tener si funciona de esta manera es que ante distintas ejecuciones después de cambiar el código los identificadores que os dé sean distintos porque se cree primero un objeto de un tipo con un componente de un tipo luego se cree otro entonces los ID sean diferentes si vuestro juego tiene que con una arquitectura como esta descansar en el hecho de que una cosa tiene que tener el ID 6 y otra cosa el ID 7 esto podría no funcionar y entonces tendríais que añadirle alguna cosa más como que se llame el constructor para garantizar el orden o alguna cosa del estilo ¿vale? pero si no nos importa el orden en que se asignan los identificadores esto funciona ahora lo ponemos en nuestro código tal cual y ya está nos venimos aquí y tenemos en el ECS tenemos nuestro component y nuestro component ahora lo que le vamos a crear es un inline static next type ID 0 ¿sí? este es el contador 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 que tiene que ser único para todos los tipos con lo cual ahora nuestros hijos no pueden heredar directamente de component porque heredarían al especializarlo al poner esto como una template heredarían y lo que harían es crear copias de esto una por cada especialización que es lo que no queremos ¿sí? lo que hemos hecho antes ¿vale? esto es lo que acabo de poner mi static que tienen que heredarse todos los A que hayan aquí todas las especializaciones de A tienen que heredar un único static el que viene de component que es lo que he hecho ahora entonces ahora yo para que la gente herede en vez de heredar de component lo que voy a hacer es que hereden de una clase que hereda de component que la llamo component base esta es la clase que tiene que tener lo mismo que hemos hecho aquí esta es esta clase esta es mía estoy heredando de aquí por tanto esta clase va a tener que ser una template y va a tener que tener el método que me da el identificador de tipo ¿sí? entonces me vengo aquí y aquí esto va a ser template vale aquí heredo de component y aquí es donde meto mi función static component type idt get component type id es no except y que tiene que tener static component type id que es más 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 next type id ¿sí? esto es lo mismo que hemos hecho en el otro lado pero ahora ya con nuestras clases concretas ¿sí? ¿lo estáis siguiendo? tengo en la clase component que usaba hasta ahora es donde tengo esto de aquí que ahora mismo está privado lo heredo aquí esta clase va a ser especializada component base y ahora todos mis componentes no heredan de arriba heredan de aquí abajo de component base y como esta component base es una plantilla cuando herede estoy obligado a especificar el tipo para el cual especializo esa plantilla entonces la especializo sobre mí mismo para que me cuente a mí como tipo para que me vaya contando cada vez que hago un tipo que es el CRTP así es que ahora hago en mis tipos que yo he creado en el juego input por ejemplo ahora input no deriva de component base deriva de component base como decía pero tengo que especializarlo porque es una template y lo especializo para input component y así está este parámetro que le paso aquí es el que me permite crear una única especialización para input component que será la que haga de contador estoy contando el tipo input component cuando cree otro estoy contando otro tipo ¿vale? y así se cuentan automáticamente bueno me falta poner aquí el ¿veis? desde donde heredo a ver si se deja de quejar a ver ah igual es que no he creado el constructor ¿no? muy mal debería de tener aquí un constructor ahora sí ¿vale? me faltaba el constructor que tiene a su vez que construir al padre y ahora esto debería de funcionar ahora sí que debería de poder llamar al constructor siempre y cuando aquí no me haga falta el ECS ¿o sí? ¿he puesto bien? vale vale no me hace falta ¿vale? ¿se entiende lo que estoy haciendo? yo ahora cada vez que creo un tipo nuevo lo tengo que hacer derivando de component base T y como derivo de component base T y hay que especializarla la especializo sobre mí mismo y eso me va a ir contando los tipos uno detrás de otro ya no me va a hacer falta esta función porque esta ya está implementada de serie en el component base y ya la heredan todos esta de aquí ¿sí? ¿se entiende? entonces ahora lo hago con los otros dos componentes y render y ahora si he quitado bien estas funciones que no las había quitado todo debería de seguir funcionando sin las funciones específicas hechas a mano sino por el mero hecho de derivar ahora mismo ya si no hemos metido la pata en algo que muy a menudo la metemos como ya sabemos como por ejemplo aquí next type id que ahora sí se queja esto se queja de algo ¿verdad? el otro compilador no se quejaba este sí se queja ¡oh! ¡qué mala leche! bueno no pasa nada vamos a hacerlo como hemos dicho que es debido que es esto de aquí y ahora ejecutamos y ya tenemos identificadores de tipo de componente automáticos para todos los componentes que creemos sin tener que añadirles nosotros a mano un método se añade automáticamente para todos los métodos que nosotros pongamos si Valgrin nos da el visto bueno porque ¿y si Valgrin no nos da el visto bueno? ¿no? Valgrin nos da el visto bueno vale ¿dudas? dime si antes era un coñazo para el usuario tener que heredar de un componente ahora tiene que heredar de un componente que además no me da si antes era un coñazo para el usuario tener que heredar de uno ahora tener que heredar y además especificar ¿no? es decir poner esto pues es más coñazo ¿no? hombre puedes elegir entre este coñazo si elegimos la arquitectura de heredar como es aquí puedes elegir entre este coñazo o tener que implementar la función que esto el compilador te obliga lo otro el compilador se quejaría también después pero puedes implementarla mal con el tipo equivocado y ese tipo de cosas así no así hay una cosa en la que no te vas a equivocar aquí sí que te puedes equivocar poniendo por ejemplo otro tipo puedes meter otro tipo así por ejemplo yo aquí esto lo especializo para render component y pongo dos que son render component entonces la lío porque voy a crear dos veces el mismo ¿vale? no se me especializará dos veces se especializará una y los dos utilizarán esa especialización pero bueno aquí normalmente yo cuando lo creo la especialización es mi mismo nombre es más raro que me vaya a equivocar pero aún así insisto en lo que decía antes si queremos hacer el motor más usable lo normal es que no lo hagamos como aquí basado en la herencia aquí estamos basándonos en heredar de component para que todos sean hijos de component eso es una cosa que también habría que sustituir para que yo no tenga que heredar de nadie y solamente creo un componente y ya está y también se puede hacer pero implica hacer la arquitectura diferente ¿vale? pero aquí estamos viendo los problemas que surgen que esa es la la idea sobre todo que aquí lo hagamos veamos que surgen estos problemas y de aquí decidamos el la próxima vez que implemente mi CSS esto de heredar de component da voy a buscar otra forma que se puede ¿más dudas? en una cosa que sí que quería que vierais y quiero que os quede claro es este patrón porque este patrón el CRTP Curiously Recurrent Template Pardon que es el que hemos hecho ahora ¿vale? este se utiliza muchísimo en C++ por eso tiene nombre porque se usa mucho y os lo vais a encontrar en muchos códigos y si un día en un código esto no lo habéis visto y os encontráis esto diréis ¿eh? ¿por qué está especializándose sobre sí mismo? se puede utilizar para muchas cosas pero en particular como veis aquí se utiliza como contador que podemos utilizar como más cosas tener una clase que tiene especialización de el padre sabe quién es el hijo y cosas de ese estilo esto también se utiliza para hacer herencia estática si os dais cuenta lo que yo estoy haciendo ahora es herencia pero no uso métodos virtuales si yo además conozco quién soy yo ahora mismo como patrón en el padre puedo llamar a funciones del hijo desde el padre por la especialización por ejemplo y haría herencia estática que se hace mucho ahorrándome funciones virtuales llamadas virtuales y todo el coste asociado por eso se usa mucho fundamentalmente dime que si va por aquí los tiros para poder implementar templates en el cpp no lo que hemos hecho es lo que la template la necesitas entera le cambias la extensión para que no te la compile como hemos hecho yo incluyes el cpp entonces sigues teniendo separado visualmente pero necesitas el código entero es decir el que hereda una template o sea el que usa una template necesita el código entero porque tiene que definirla para las especializaciones hay algunas otras cosas como crear la especialización antes para que ya exista y tal pero es feo o por lo menos para mi gusto eso es feo ¿dudas? no me puedo creer que no tengáis dudas ¿cuánta gente ha desconectado hace media hora larga? más de uno ¿no? dime Sergio ¿podría hacer un dibujo de esa estructura? que si ¿podría hacer un dibujo de esta estructura? sí más o menos es lo que tenemos aquí no ha variado demasiado realmente o sea lo que tenemos ahora es un componente de aquí deriva un componente base t que es una template y de aquí derivan nuestros componentes physics render y input es cada uno de estos cuando deriva del padre como es una template se especializa sobre sí mismo entonces no heredamos realmente este no hereda de component base sino de la especialización de component base t para p ¿vale? esto sería como una especialización de esta plantilla ¿vale? esto es la genérica y esto es la que se crea se crea una copia de esta clase especializada en p de la que deriva p entonces cada uno de ellos deriva igual que este de su propia especialización con lo cual de este hay tres instancias tres especializaciones y cada uno deriva de su propia especialización si lo tuviéramos que dibujar cuando ya está heredado por así decirlo lo que tendríamos que dibujar es que hay aquí en realidad tres que son el component base t del primer tipo el component base t del segundo tipo el component base t del tercer tipo y entonces de aquí deriva input de aquí deriva render y de aquí deriva physics ¿vale? cada uno de estos este es el especializado en physics este es el especializado en render y este es el especializado en input ¿vale? esto es lo que se crea a la hora de especializar a la hora del diagrama general es uno que se especializa y estos son las tres especializaciones son como son realmente tres clases distintas aunque son iguales por dentro y como aquí es donde tenemos la variable static que hace de contador todos ellos acceden a esa y cuentan con esa variable cuando lo hacíamos antes como se crean tres copias y la variable estaba en la plantilla se creaban tres copias de la variable estática que es lo que pasaba al principio ahora tenemos una única que está aquí y tres que acceden a ella ¿sí? ¿esto se entiende? por eso digo lo de que aquí podemos hacer herencia estática como solo hay una clase y un padre el padre puede llamar a su propio hijo porque además sabe quién es y no es como antes en la herencia normal que tienes un padre para muchos hijos y que cuando se llame tengo que saber de qué tipo es el hijo para llamar según su tabla de funciones virtuales aquí el hijo siempre es del mismo tipo que el padre que ya está especializado y aquí la llamada es directa porque eso ya está hecho en tiempo de compilación de ahí lo del curiously recurrent template pattern y su uso para herencia estática ¿vale? esta era la idea solamente quería contaros hoy el CRTP para que supierais lo que es lo pudierais ver y el uso que le hemos dado aquí que es contar y el uso que se le suele dar que es este que es herencia estática por favor de que te